Estamos de regreso, nos acompaña el doctor Ángel Arnulfo Vargas Morales, él es director de salud pública en la delegación del IMSS en el estado de Guanajuato. Muchas gracias doctor por visitarnos. Bueno, octubre es el mes en el que se le ha dado especial atención a la prevención del cáncer de mama. Y ustedes están trabajando en ello. Bueno, supongo que trabajan todo el año, pero es un tema de posicionamiento. Claro, es un tema muy especial, apasionante para nosotros los trabajadores de salud pública, sobre todo en este mes, que es el mes de la conciencia del cáncer de mama en las mujeres. ¿Qué actividades tienen al respecto? ¿Qué están haciendo? Actualmente estamos realizando en la delegación, en cada una de nuestras unidades, evidentemente invitando a las mujeres que correspondan a la realización de la mastografía. Primero, también le estamos invitando a que realicen la autoexploración cada mes y una serie de actividades educativas para poder concientizar de este problema de salud pública. Bueno, le quería preguntar un tema porque a mí me parece interesante. Las mastografías no dejan de ser rayos X, ¿no? Sí. Y hay quien dice que esto también puede no ser tan... Que puede ser algo nocivo someterse a la exposición, pero no tiene ningún riesgo. No, no tiene ningún riesgo si se expone adecuadamente a los tiempos indicados. Precisamente comentaba yo a una paciente hoy en la mañana, me hacía esa misma pregunta. Le digo, mire... Si hay inquietud, yo también lo he escuchado. Le digo, estamos adquiriendo más radiación estando aquí parados en el sol los 2, 3, 5 minutos que la toma de la mastografía. La radiación. Así es. Y bueno, los beneficios son mayores. Exactamente. Los beneficios son mayores porque es el único método diagnóstico hasta este momento que nos puede dar una orientación y nos puede decir qué mujer puede tener o no puede tener cáncer. La exploración, ¿hasta qué punto puede dar datos fidedignos? ¿Tiene que tener la mujer que se la hace algún conocimiento? ¿Cualquiera puede saber si tiene algún tipo de motivo para preocuparse? La exploración, lo que nosotros recomendamos es que se empiece a educar a las jóvenes desde los 20 años que se realice y que se conozcan. Más que nada, la exploración va dirigida a conocerse a la mujer. No tanto a una situación que nos pueda alarmar. Porque luego el explorar, el explorar puede como llevar al punto contrario. Pues, pues, alguien que esté preocupado puede imaginarse cosas que no son. Exactamente. Puede alarmarse más de lo que debiera, pero esa es la parte de lo que buscamos, que se conozca la mujer. Y a partir de los 25 años ya se recomienda una exploración por un profesional. En este caso, por una enfermera o por un médico. La exploración es algo que se recomienda siempre, ¿no? Sí, eso se recomienda para conocerse. Evidentemente, la mujer, conforme lo va a practicar, no más con más. Para anotar un cambio. Exacto, un cambio pequeño. Y en ese momento acudir a una exploración ya especializada para poder hacer... ¿No hay otro tipo de estudios, como en el caso de los varones con el examen de los antígenos? No, en este caso no hay un estudio de sangre que nos oriente. Los estudios, por ejemplo, de laboratorio, en el caso de cáncer de mamá, ya es cuando hay una alta sospecha de... ya se estudia más a profundidad, pero ya es una paciente diagnosticada. ¿Y qué incidencia tenemos de problemáticas de cánceres que se detecten avanzados por falta de acudir al diagnóstico oportuno? Cáncer de mamá es... ha pasado a ser en la última década la primera causa de muerte por cáncer en la mujer. Anteriormente, pues, el cáncer cervicuterino, gracias a la realización del papá Nicolau y todas las técnicas de detección que tenemos hasta este momento, bueno, ha disminuido. Por eso esa inversión. En el caso de cáncer de mamá, desgraciadamente, sí tenemos casos en los cuales el cáncer ya es muy avanzado. Y también esta parte en que la mujer, que yo invito a todas las mujeres, una que se exploren y se conozcan, porque como que a veces no lo quieren hacer por pena o lo que sea. Y nos da mucha tristeza ver mujeres que ya llegan con un... o sea, se desvisten para poderlas explorar y evidentemente es un cáncer y evidentemente la lesión que presentan no ocurrió dos meses antes, ¿no? Ya lleva tiempo. O sea, sí hay que insistir en la prevención. Sí, es... Bueno, ustedes son un universo más o menos cerrado, afiliados al Instituto Mexicano de Seguro Social. Las pacientes acuden por una u otra causa a consulta y se les puede estar concientizando, informando, incluso preguntando, ¿qué pasa con otros universos como, por ejemplo, el Seguro Popular o las personas que no tienen acceso a ningún servicio de salud? ¿Tenemos ahí también una problemática de alta incidencia? La incidencia es global. No es únicamente focalizado en una seguridad social o en afiliación a un sistema de salud. Pero la detección sí. La detección sí. O sea, esa sí es universal y evidentemente la incidencia que tenemos a nivel de Estado y no solamente en Estado, a nivel nacional, es más o menos la misma, ¿no? ¿Están resultando las campañas, doctor? ¿Usted nota que las mujeres están adquiriendo esta conciencia, este autoconocimiento? Sí, sí estamos, porque estamos muy, a veces cuando van a las pacientes al Seguro Social o con su médico familiar, somos como muy inquisitivos en el hecho de la importancia de realizarse ese tipo de estudios, de que se conozcan, de que se autoexploren y poco a poco vamos incidiendo en esta conciencia de poder hacer que la mujer se conozca y acuda a la realización de mastografía. ¿Las mujeres jóvenes son más sensibles? Las mujeres jóvenes, fíjense que lo que hemos visto es que ha habido un aumento significativo en el caso de las mujeres menores de 40. La mastografía se realiza o va focalizada de 40 a 69 años. Evidentemente los grupos que no, mayores de 69 o menores de 40, evidentemente también tenemos casos, también hay casos, no es que sean exclusivos a partir de los 40. Eso es lo que es la mayoría, pero también hemos tenido casos de menores de 40, dígase jóvenes. Muy bien, ¿continuará todo el mes de octubre esta campaña? Todo el mes y todo el año, esto es en el instituto, está todo el año. También con los varones, que no nomás hay que dejar el tema en el caso de las mujeres, también ellos conviven con mujeres, también pueden ser una fuente de información y de concientización. Claro, y de hecho en el instituto realizamos una... ¿Y hay cáncer de mama de varones? También, muy baja incidencia, un 2%, pero a diferencia del de la mujer, es 99% letal en el hombre. O sea, cuando se detecta un cáncer de mama en un hombre, es 99% letal en la mujer, ¿no? Tenemos como más oportunidad de realizar algo, y precisamente, bueno, por los propios tejidos y la anatomía. Eso no quiere decir que es exclusivo de la mujer, no. ¿Tenemos más mujeres? Sí. Pero en el hombre, a diferencia de la mujer, es una letalidad muy, muy elevada. ¿Y ahí sí hay que hacer? Ahí sí, bueno, pues, este... ¿Qué manera de prevención hay? Ahí hay que buscar el antecedente, ¿sí? Por ejemplo, si un varón tiene el antecedente de que si su mamá, su hermana, dígase su tía, han tenido cáncer de mamá, ese es un foco que hay que poner en atención para poder prevenir a tiempo. Doctor, sé que no se va a hablar estrictamente, pero estamos preocupados también por el tema del dengue. Bueno, en Juárez se presenta la primera epidemia en muchos años. Sabemos que en todo el sector salud se está atendiendo y que hay también acciones. ¿Qué nos puede decir de esto? ¿Cómo se les ha presentado el fenómeno en el seguro social? El dengue se ha presentado en el seguro y en la Secretaría de Salud de igual manera. O sea, en el caso de este tipo de enfermedades, como son globales, no son como... El mosco no privilegia si tienes una derecha. O sea, esto es global. ¿Ha implicado que tomen medidas especiales para atenderlo? Sí, sí nos ha obligado a hacer medidas extraordinarias, sobre todo priorizando la atención y la notificación de los casos al interior del instituto. Se han hecho varias acciones para tratar de controlar y de ayudar a... Pues sobre todo a la atención médica de los pacientes. Tenemos aquí presencia del virus que se le llama el 1. Tenga virus tipo 1, sí. Parece que este no amerita especialmente hospitalización, que puede ser atendido en casa. Pero también hay casos donde, por producto de otras situaciones del propio paciente, sí se puede complicar. ¿Qué consejos le daría a la gente? ¿Qué advertencias podrían ser útiles en este momento? Al igual que en el cáncer de mama, lo primero es prevenir. El mosquito se reproduce en agua limpia, es lo que tienen en cuenta. Agua limpia y a veces uno no se da cuenta. Entonces, lo primero es evitar que el moscón nazca, ¿sí? Segundo, ya si el paciente presenta los datos sugestivos de dengue, fiebre, dolor de cabeza, dolor de hueso, dolor de ojos, etcétera, primero acudir a atención médica y algo pilar antes, no automedicarse. Realmente... Aunque todo el mundo dice que el paracetamol es la única solución, ¿es mejor ir al médico y no tomarse un temprano? Preferiblemente. O sea, preferiblemente que un médico valore y diga, es dengue, denle paracetamol, pero ya tienen la certeza de que en tales dosis, en tal tiempo. Porque tenemos un punto crítico en dengue, ¿sí? Del cuarto al séptimo día, es la etapa más crítica. Otro de los puntos que hacemos mucho en Copia es hidratarse, hidratarse. Recomendamos el suero, bebida suero oral para estarse hidratando. Y las medidas de alarma, o sea, sangrado o cualquier otro signo de alarma, a urgencias inmediatas. Muy bien. Cuando le dicen dolor de huesos, no sabe a qué se refieren, pero quienes han padecido dengue dicen que se siente horrible. Digo, en el sur, antes de que nos llegara y se distribuyera por todo el hemisferio donde no se presentaban las epidemias de dengue, se le conoce como la fiebre quebrantahuesos. Antes de la aparición del chingungunya, claro. Entonces, son dos dolores muy, muy, muy intensos que el paciente está prostrado en cama. Bueno, muy bien. Parece ser que ayudará un poco la temporada de frío que ya viene para bajar el mosquito, digo, el volumen del... Diría, Napoleón, el general invierno, probablemente venga por ahí y nos ayude a controlar este epidemia. Pero la otra es que parece ser que en Guanajuato ya esto será endémico. Sí, desgraciadamente, debido a los cambios climáticos, el mosco se ha adaptado. Anteriormente decíamos, arriba de 500 metros del nivel del mar, el mosco no existe. Lo hemos encontrado por arriba de 2.000 metros, el mosco existe y parece que no se va a ir. Bueno, y seguiremos hablando del tema porque es importante que la acción de toda la población, no únicamente lo que van a hacer los médicos y los servicios de salud pública. Pues yo le agradezco mucho que nos comparta esta información. Gracias, don't you. El doctor Arnolfo Vargas es su cargo, me lo comenta de nuevo, ¿cuál es? Coordinador de Salud Pública. Salud Pública, perdón, en la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Vamos a una pausa, continuamos en un momento.